Música Hay una playa hermosa en el borde, el borde, el borde, el borde, el balón Que se llama Rebolleres, son un perfume de mi amor Ay, Rebolleres de mi alma, tú me robas el alma, yo no puedo vivir sin ti Son tus ojos de caramelo, tu boquita de cielo me hacen sufrir Música Son tus ojos a fules, som ahora, solas, del mar sin son Son tus ojos a fules, som ahora, solas, del mar sin son y tu cuerpo se jalea como la caña del pescador. Ay, cremo y eres de mi alma, tú me robas el alma, yo no puedo vivir sin ti. Son tus ojos de caramela, tu boquita de cielo me hacen sufrir. Ay, cremo y eres de mi alma, tú me robas el alma, yo no puedo vivir sin ti. Gracias.